Entro de vuelta en el sistema con este tema Que hago que la gente mueva la cabeza Que lo que voy a decir a muchos les llega Que hay que perdonar sea lo que sea No importa el pecado como tú lo veas Porque Dios no lo mide con una regla Como dice en la palabra Pedro le preguntaba Maestro cuántas veces habría que perdonar Y le respondió no te digo siete Si no setenta veces siete Con eso le quiso decir que se perdone siempre Con eso le quiso decir que se perdone siempre Y hoy te traigo esta palabra Porque Dios no falla Solo tiene que creer No importa el pecado Él va a permanecer Siempre te va a acompañar En el medio de la tempestad No dudes Él nunca te va a abandonar Solo tiene que confiar Dios está presente Él está en todos lugares Y en todo momento Y siempre al mismo tiempo Él nunca llega tarde Él llega correcto Por eso te invito a alabar A exaltar No importa lo que digas Vamos a glorificar al que está lo sobrenatural Al, al, al que está lo sobrenatural Es un Dios de milagro Lo dicen las palabras A no, a paralítico A leproso Y a mucho más Es un Dios que siempre está En los momentos que te va mal Y también en los que te va súper bien Solo tienes que tener fe Nunca te rindas Llega a la meta Con Dios es una seguridad extra Nunca te rindas Dios es una seguridad extra Aunque te tiren bala Nunca te vas a desviar Lo dice en la Biblia Que es el camino y la vida Así que dale todo al Señor Pero lo primero Entrégale tu corazón Y vas a ver Que vas a cambiar un cien por cien Lo digo por experiencia Me ha dado mucho De lo que yo anhelaba Así que no dudes Él te está esperando Ven rápido A sus brazos Entro de vuelta en el sistema Con este tema Que hago que la gente mueva la cabeza Que lo que voy a decir A muchos les llega Que hay que perdonarse A lo que sea Juan, me love you, bitch Lautaro ¿Qué? Sí Como tú lo veas